Hace unos años me fui de mi hogar, quería buscar mi felicidad Creía que la iba a encontrar y no contaba con lo que iba a experimentar En la ciudad solo me quedé, sin techo dinero, todo lo gasté No había salida a mi situación y tus palabras tronaban en mi corazón Aquí yo estaré, en casa esperándote estoy Oh no, 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 no Tu amor me limpió, no, 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 no Tu amor me limpió, no, 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 no Tu amor me limpió, no, 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 no Quizás estás en el mismo lugar, te fuiste y no sabes cómo regresar Piensas y piensas en tu situación, crees no ser digno para recibir su perdón Piensas que nadie te puede ayudar, no sabes cómo alguien te podría amar Camina, camina, deja tu pasado atrás, escucha la voz de Jesús que te dice hoy Regresa a mí, en casa esperándote estoy Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no Tu amor me limpio No, 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 no Tu amor me limpio No, 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 no Tu amor me limpio No, 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 yeah Tu amor me limpio Beans